Ya, 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 me puso mucho Toma Sí, la escuchaba, pero no O sea, la escuchaba por los videos de TikTok, pero jamás No, la verdad, no me la sé No, mamá Se va a caer Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Asi Por si no me conocen, estoy tan feliz por tenerte aquí Oye, están bajando las avispas Amigos, los extrañé Gracias, Maricito, porque por ti Este día, en este video, no me voy a congelar Este día nos encontramos aquí afuera Estamos enfrente de la carretera Bueno, aquí está la calle Está acá pues, el día de hoy les traje un video Un poco loco Oigan, disculpenme si tengo los ojos nada más así Pero es que no los puedo abrir más Por más que intento No puedo, me arden los ojos por el sol Se preguntarán, ¿qué consiste este nuevo video? Y pues consiste en Escuche la canción Pero esperense Vamos a poner la canción cerca de la oreja Porque si se pone así Y todo el ambiente Va a ser problema de copyright Y no queremos eso, ¿verdad? Estaré enfrente Mi hermano me pondrá la canción Y la cortará 10 segundos para continuar la canción Si no me la sé Me va a dar 10 segundos Y si me la sé, pues no hay problema Pero si no me la sé Viene el castigo Los castigos serán Harina y agua Pero mejor Empecemos con harina Espero no fallar ninguna Espera, ¿por qué no escuché casi? No la cortes tan rápido No la cortes tan rápido Amigos Mi hermano iba a salir en el video Pero como es un poco tímido Pues no No pude hacer otra cosa Y pues No importa ¿Ah? ¿Cuándo te quiero? Falla, amigos Fallé Pero Es que yo Si lo escucho Pero No me No sé En qué parte iba ¿Qué más iba? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, mi reloj Ya ha sido todo ¿Quiénes te doy mordisco? Has sido tú Cocodrilo Ay, no, por favor Es que El ataque de la chica Cocodrilo Pero es que me la pone ¿Quién sabe en qué parte? Y pues por eso No puedo De acuerdo Según esas eran para él Y miren No salió aquí En este video No me la ases No, pues es la madre ¿Entonces se ganó ¿Qué te gustas? Nomás las puse ¿Por qué? No, no saben nada No, no saben nada Se me bloqueó la mente Se me bloqueó la mente En verdad Me quedé en shock Bueno amigos Pues ahorita Andamos así No sé si se alcanza a ver Pero Acabo de cambiar De color de piel No, no manches Las hojas De la hoja De la canción Como se mojó La lista De las canciones Pues ahorita Estamos buscando aquí En YouTube Unas Para que mi hermano Las reproduzca Son a una de la tarde Amigos Y por eso Estamos aprovechando A todo lo que da El solecito Porque si no Iba a estar Más el airecito fresco Pero Me gusta estar aquí En la claridad del sol No sé Si la escuchaba Pero no O sea La escuchaba Por los videos A TikTok Pero jamás No la verdad No me las sé No Se va a caer Pues así Quedamos un poco Bañados Y el día de hoy Entonces ya no me toca Bañar Aunque no me voy a poner El shot Pues que creen A ver A ver Ahora por el doctor Vamos a tirar Unos Selfie Selfie Click Click Así va Así va Así va No sé Ni que decía Ni que decía La canción Está corriendo mucho aire Pero obviamente No tengo frío Como les dije Está el solecito Todo lo que da Y ya a la tarde Como a las 5 Se empieza como que ya A obscurecer ¿Sabes? Ponme una canción Que tú te sepas De las viejitas Y yo estoy aquí ¿Eso? No, el miedo O sea, sí Pero No, mami Amigos, pues como vieron Así es como quedé Fallé Fallé casi todas Gracias ahorita Señor Sol Porque estás aquí Espero que te haya gustado el video Si es así No olvides suscribirte Dejarme tu lindo likecito Y pues nada Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Bye